Hoy es jueves y tú sabes lo que eso significa, es jueves de One Shot Movie Podcast. Mi nombre es MacDiess Rodríguez de CinePR, me puedes conseguir en todas mis redes sociales como CinePR, Facebook, Instagram, Twitter, tenemos hasta Vero, YouTube, CinePR. En el día de hoy, como siempre, acompaña a mis compañeros, valga la redundancia, Erick Rodríguez de Atavi TV, Alexandra, de Segunda Alexandra, y tenemos un invitado especial, Púnchalo, Erick. ¿Con quién tenemos hoy? El señor Jorge Prats. Jorge, que nos conocemos de atrás, hemos estado hablando todo el backstage antes de empezar el podcast, pero, obviamente, Erick, preséntate. Bueno, pues ya nos presentaste, ya nos presentaste. ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, pues, corío, corío, corío. Tú sabes que soy Erick Rodríguez y pueden seguir en todas mis redes como Atavi TV y van a poder disfrutar de todos mis contenidos y prontamente voy a estar haciendo streaming de gaming, so estén pendientes que voy a estar trayendo eso a la mesa y hacer esa mezcla de gaming y cine. Ah, y saludos, mis amores. Yo soy Alexandra y me consiguen en mis plataformas sociales como Según Alexandra. Recuerden, estoy todos los jueves en Mega TV a través de Informe 7.9. Durísimo, durísimo. ¿Y Jorge, dónde podemos conseguir a ti? En casa. Voy para allá. No, Jorge, ahora hablando un poquito más en serio. ¿Qué tal? Hablando de ti, Jorge, un cineasta de Puerto Rico, viejo amigo, qué bueno que nos vimos hoy. Ay, no, no tenemos el shot. Vérate, 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 estamos brincando para ti. Vérate, hay que brindar y celebrar porque tenemos un invitado. El domingo es el día del amor y la amistad, pues yo voy a brindar por los viejos amigos. Cling, 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 cling. Necesitas poner ese sonido en la consola. Tengo que poner el sonido de cling, 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 cling. Yo te pasé uno, pero no fue ese. ¿No? No. Cling, 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 hay que ponerlo. Bueno, Jorge, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Este pitorro de dónde? Mira, este pitorro, no sé. Lo encontramos ahí todo en la barra. Es que aquí hay un stash y es la sorpresa. Sí, sí. Pero, ¿sabe cómo es tamarindo? Está rico, está rico. Yo creo que es parcha, ¿puede ser? No, no es parcha. Están a carete. Yo creo que es tamarindo, ¿no? Yo estoy entre tamarindo y parcha. No sabemos que nos acabamos de dar. No sabemos del shot, pero un pitorro está bien fucking rico. Sí, eso revivimos en el podcast. Tú confías. Oye, quiero recordarle a todas las personas que nos están sintonizando ahora mismo que, por favor, le den share y like al podcast, ¿verdad? Para que otras personas puedan compartir un rato aquí con nosotros y darse un shot y darse una cerveza hoy jueves de jangueo en one shot y hablar, pues, de lo que nos gusta, que es de cine. Martiel. Dímelo. Vamos a hablar con Jorge. Sí, pero, oye, pero, oye, oye, el primer tema, que vamos a hablar de lo que vimos esta semana y, pues, obviamente, también quiero que para las personas que, para que vayan conociendo como... Que no me conozcan. Exacto. Pues, mira, yo, primero que nada, soy puertorriqueño, me defino así. Y todo lo que hago viene después de eso. Lo mío es documentar Puerto Rico, este, la experiencia de vivir en esta isla en estos tiempos es mi obsesión, este, fiel creyente de que los que nacimos con cámaras en las manos tenemos una deuda con la gente que no nació con las cámaras y que no han podido contar sus historias. Demasiado. ¡Bien! ¡Eso lo escribí hace dos semanas y no lo he podido usar y gracias por darme la oportunidad, compañero. Este, pero ya hago de todo, este, ayuda después de dos desastres, organizamos equipos y llevamos brigadas, este, ahora me estoy uniendo al equipo de trabajo del taller Comunidad Lagoico en Calle Loíza, que, pues, de estas escuelas que han cerrado, la, la, el municipio de San Juan, pues, la paso a la comunidad y ahora tenemos vuelto comunitario, se dan talleres de yoga, de dibujo, estoy abriendo una librería allí con Luis Negrón, este, un escritorazo. Tremendo personaje, eh, Adrián González, otro personaje. Eh, pues, entonces estamos ocupando todos los niveles de la escuela, este, eh, ¿verdad? Y el corille de allá. Sí, porque si no, para que, para que no se usen. Sí, y, y también el, eh, la Calle Loíza es un centro bien específico, ¿no? ¿No? O sea, es un, un área bien específica. El turismo que recibimos, pues, es internacional, pero mayormente es puertorriqueño. Entonces, pues, eso nos da un, nos agrada a nosotros porque nos vienen a ver a nosotros, tú sabes. Entonces, hago todas esas cosas. ¿Y en cine, qué tiene? Eh, lo último que he hecho así fue, eh, bueno, ayer hice una sesión de Fotos Location que vamos en Bakers, ahí en Río Piedra, en la barrita esa, de atrás. Vamos a hacer algo bien chévere ahí. Están viendo una historia gay, de hecho, de gay medios mafiosos. Este... Eh, me estaba hablando, no vamos a dar detalles, ¿verdad? Sí, no, no. El año pasado, este, eh, todos los años trato de enviar al festival de Cine Queer. Yo no soy gay, pero trato de enviar al festival de Cine Queer. ¿Y ganaste un año? Porque me acuerdo que ganaste. Un año, un año nos ganamos, eh, como un premio del jurado. Este, y fue un tremendo honor, tú sabes, porque tremendo jurado. Pues, vienes a premiar a nosotros ahí, yo que estaba acabado de salir ahí, yo que sabía hacer. Este, pero también fue con José Luis Cortés, que es un máster de las artes aquí, lleva pintando en Puerto Rico 40 años, qué sé yo. Yo estaba bien acompañado. Este, sobre eso, he hecho esas cosas, sí. Envié un corto el año pasado, eh, para el festival, porque debido a COVID se canceló. Eh, o sea, muchas producciones no se pudieron reunir. Eh, envié un corto y, y me dicen, no ganamos, pero me dicen que gustó al jurado, así que yo con eso estoy feliz. Festival Queer. Nunca he ido, pero dicen que es uno de los mejores organizados, siempre están. Nunca he ido. En On Time. Es de los mejores festivales de Puerto Rico, según, ¿verdad? Lo que he escuchado. Bonito. Estoy loco de ir, y de apoyarlo. On Time. On Time. Sí, sí. No, pero no me creas. Es bien, bien estereotipo. Bien estereotipo. Siempre están en On Time. Sí. En tiempo. En tiempo. No, defendidos. Puntuales. Puntuales. Este, y mera, cuéntanos, para que la gente te conozca un poco más, ¿qué es el tipo de película que más te gusta? Me gustan las puertorriqueñas. Locales. Me gustan ciertas cosas, ¿verdad? Es como igual, me gustan las comedias, ciertas comedias. Creo que me gustan las películas que me hagan pensar, que me pongan a, si es una película más técnica, tú sabes que me gusta ver esa, me gusta poder decir, diante, que él metió un doli en la playa para hacer esa escena. ¿Por qué? Además de cómo. Porque puede. Porque puede. Porque puede. Porque es él. Este, pero de repente me puede gustar una película como Basanchi, que es un tema bien denso, tú sabes, y es como que, ándate, esta mujer se atrevió a dirigir a esta gente en este tema, en ese país, tú sabes, como que eso me gusta. Me gusta el cine, pero lo que me gusta son cosas específicas del cine, creo yo. Brutal. Y esta semana, ¿qué viste? Además de Boogie Nights. Además de Boogie Nights. Gente, la semana pasada nos dijimos, vean Boogie Nights, estaba en Hulu, está en Hulu, está en Prime Video, si la quieres comprar, es una buena inversión, está más que a $5.99. Amazon Prime Video no nos auspicia a nosotros, pero debería. Exacto, pero sí, está en Hulu. Está en Hulu. Y en Prime Video. Yo la vi en Hulu. Jorge la vio, ¿ustedes la vieron? Si no la han visto, háganlo. Exacto, o díganos qué película vieron esta semana también a las personas que nos están poniendo. Carlos, mira, Javier, mira, nos pone durísimo. Me imagino que, pues, a lo que dijiste ahorita. Ah, gracias. Ah, no, es la madre. A mí se me olvida que yo tengo que, puedo mirar aquí. Sí, puedes mirar ahí. Ok, ¿qué tal? Espera, y además de Boogie Nights, ¿viste otra cosa? Este, terminé de ver Master of None, me asedí con Assassin's Creed, este, que me gustó mucho toda la experiencia. Yo también la dejé de ver ahí entre el primer season y el segundo, estaba ahí como medio, oh, no voy a terminar esto. Pero después mejora. Eh, y yo creo que eso es lo que esta semana he podido ver. ¿No has visto nada? No, no me, no me. ¿Tú qué viste, Eric? Yo vi Mark Conner Marie. Ajá. Ok. Que, wow, está brutal. Me gustó muchísimo. Y puse mi reacción en mis redes. O si no lo han visto, pues, los exhortos que vayan a mi página y lo vean. Hasta VTV. Hasta VTV. Este, y vi The Maritanian, que me invitaron al screening. Este, wow, está bien buena la película también. Es una historia increíble. También puse mi reacción en la página. Este, que está nominada, tiene dos nominaciones a los Golden Globes. Este, so, yeah. Y, no, y vi Jane the Virgin. Otra vez. Estoy terminándola, ya no me falta casi nada maldita sea. Ok, ok. Alex. Dermot. Puede elevar el paladar de... O hay Boogie Nights, obviamente. Sí, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Alex. No vi mucho esta semana. Este, vi las asignaciones, que fue Boogie Nights. Vi Malcolm & Marie. Wow. Y, nada, estoy bien juzgada con Vip. O sea, siempre que tengo un momento y tan pronto salgo de trabajar, sea las ocho, nueve, diez de la noche que salgo de trabajar, me juzgueo con Vip. Me encanta. O sea, es una serie, es un show tan inteligente, inteligentemente escrito, o sea, es que lloro de la risa. Mira, aquí nos preguntan, Rich Porn nos pregunta, ¿faltó algo? Where's Incognito? Incognito se quedó hoy y no tenía otras cosas que hacer, porque aparentemente él tiene una vida, yo no sé. Sí, eso me dicen. Mira, es el evento que es igual. Incognito es el, no me gusta decirlo porque pierdo seguidores, pero es la persona que vive conmigo. El extraño que vive en el mismo cuarto contigo. Mira, Edu, a la Bruno nos pone que vio en IMAX The Fellowship of the Ring, que es bellísima. Ángelo Nevy nos pone que... Pero no la va a ver en el cine. Sí, la vio en el cine. La vio en IMAX. Ah, ya está. En IMAX. ¿Qué tú estás escuchando? Ángelo Nevy nos pone que vio Space Sweepers y viendo American Gods Season 3. Durísimo. Mira, pues yo como todo el mundo vi Boogie Nights, vi Malcolm & Mary, que hay que verla, Jorge, verla. Tienes que verla. Para darte una idea y la gente que quizás no sepa de qué trata American & Mary. Es una película hecha en la pandemia de esta pareja en su casa. Él es un director. Ella es su pareja, que fue una actriz. Y están llegando de la premiere de la película del director. Ahí empieza la película. Ellos llegando a la casa. Y por ahí para abajo. Intenso. Está súper intenso. Y el diálogo está buenísimo. Y la actuación es el hijo de Denzel Washington, John David Washington. Durísimo. Zendaya o Centella, como sea que se diga. Zendaya. 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 Ella hizo un video en YouTube que dice. Explicando. Explicando. Y es como literalmente 30 segundos el video. Es como que, my name is Zendaya. Day. Like the day. No me importa. Night night. Day. Day. Y ya. Es tan complicado. Es como cuando The Rock salía The Rock en las películas. Sí. Dame tu nombre. Tu nombre, de verdad. A mí me molesta eso de Lady Gaga. Yo no sé. Como que me da cosita. Me da cosas, sí. A mí me da cosita también. Tú puedes tener tu persona como. No debería, ¿verdad? Es una estupidez. Lo es. Porque ese es su nombre de. Artístico. Ella no quiere. Ajá. Ese es su nombre de artículo. Pero a mí me gusta. Dirt Tickler. Dirt Tickler. Vamos ahora para eso. Pero es como. Ah, ¿quién es? This is America. Que tiene diferentes nombres. Ah, es Childish Gambino. Childish Gambino. Eso me gusta porque hace sentido. Y también con sus personajes de él. Kendrick Lamar. También con sus personajes van súper cabrones. Sí, sí. Sí, no. Está durísimo. Kendrick Elmaster. Este, so. Dirk Diggler. So, vamos a hablar de Boogie Nights. Eric escogió Boogie Nights. Alex, ¿tú qué? Alex, tú no lo habías visto. Yo quiero ver su primera impresión. Todos queremos ver. Quiero ver qué es. Zumba sin miedo. Zumba sin miedo. Wow. Este, no, no. De verdad que me gustó un montón de la película. Que muchos actores. Que muchos actores conocidos. Don Chido. Para mí que se me había olvidado que salía Don Chido. Don Chido. ¿La escena del restaurante? ¿Del Danny de Donna? Sí. Sí. Este, esta tipa, Moore. ¿Cómo se llama? Julian Moore. Julian Moore. Hoffman. Yo siempre voy a estar enamorado de Julian Moore. ¿En serio? Sí, ya está pasando. Ah, no, sí. Ella es otra cosa. Sí, sí, Julian Moore. A mí me gusta estar en Hannibal. Sí. Donde sea. Me gusta mucho Hannibal. Yo sé, por eso lo digo. A mí me gusta estar en Hannibal. Oye, pero espérate. Y Marky Mark. Marky Mark. Y antes de que... Tenía camisa puesta, ¿no? Sin camisa. Explica de qué es la película. En tus propias palabras. En tus propias palabras. Para que la gente que nos está viendo... ¿Verdad? Yo sabía más o menos de lo que... Mínimo tres párrafos. Es una película épica familiar. Para mí es una película épica familiar dentro de la industria de la pornografía. ¿Una película familiar? Sí, porque es de una... No, un carajo. Esta película no es familiar. Yo no dije que alta para niños ni familia. Si no, es una película que es de una familia. Ah, de una familia. Ok, ok, ok. Sí, es cierto. Una película sobre este chamaquito de 17 años en la década de los 70 que trabaja en un nightclub y se le presenta la oportunidad para ser estrella de porno. O sea, no estamos... Y él, como está tan envuelto, él quiere ser actor. Él está tan envuelto en esa idea de que él va a ser actor. Que, pues, él utiliza esta oportunidad como un segway para convertirse en un gran actor que eso es lo que él cree que va a pasar. Y es básicamente la trayectoria de él como actor porno en esta industria y cómo funciona todo. Y también la película tiene otro layer. La película tiene otro layer. Y es básicamente la transición de las películas porno de... ¿De film? De filme a tape. Que eso es básicamente... Eso es más o menos lo que estamos pasando ahora. Porque estamos yendo de cine a streaming. A streaming, correcto. O sea, son cambios grandes. O sea, es una transición grande que afecta tanto a la industria como a los actores como al consumidor. La película está súper, súper interesante. Y es bien tierna. Lo es. Esta película sobre porno es bien tierna. El personaje de Julianne Moore, que básicamente es una figura materna en toda la película. Es un personaje bien tierno. Y después se lo están metiendo. Sí. Y toda la película es como que para prepararte para un shot final. Ese one shot final. Es como un joke, básicamente. Un punchline. Y cuando lo hacen al final... No busco información sobre eso. Durísimo. ¿Qué te pareció el final? Esa última topa. Que no se sintió como... Que no se sintió como que... Yeah. Y no me refiero por lo que viste, sino porque por fin lo viste. Es como que toda la película está teasing. Realmente no me hacía falta verlo. Ah, a mí sí. No me hacía falta lo que vi al final. Pero sí la película como que te prepara para ese punchline. Exacto. Ese punchline. Es una prótesis, por si acaso. Es una prótesis. Es una prótesis. Es una prótesis. Wow. Bien hecha. Yo creo que hay otra capa, yo creo. Yo creo que hay otra capa ahí que también... ¿Qué se me pasó? Es que estoy enfocada en otra cosa. Hay otra capa que es también el cambio de las drogas, ¿no? En Estados Unidos y cómo se empiezan a meter ese... Es otro cambio. Está pasando ahora mismo. Las drogas están cambiando. Ahora mismo la cocaína está pasando para el background. La marihuana es más recreacional. Los psicodélicos están más a la moda. Este... Y la película también toca un poquito de eso. Este... Es una cosa... Cada escena toca un... Está cabrona. Está... Sí, es una película que está en todos sus aspectos. La primera es que yo la vi hace un par de años. No cuando salió. Yo no la vi cuando salió. Yo la vi mucho después. En algún momento... Suponemos, suponemos. No, definitivo. Yo la vi cuando tenía cinco años. Este... Cuando... En Netflix. Y una película que yo empecé a ver como de madrugada y tenía sueños. Pero es de estas películas que te agarras. Y a pesar de que dura dos horas y tanto y treinta minutos, si no me equivoco, sus personajes hacen que tú te quedes. Porque no es solamente... Tú puedes pensar que una comedia... Papi, a los... El primer acto se acaba con una muerte ahí en tu cara. Esa escena, esa es de one shot. Y tiene varias escenas que son de una sola toma. Ajá. La escena de cuando la esposa le está pegando con el tipo. Él va a buscar el magnum. Ajá. Y va a lo matapapa y después va y se pega el tipo. La primera escena... La primera escena que es cuando está entrando el bar, que básicamente eso es un copiete... No un copiete, un homenaje a Goodfellas. Este, que también es lo mismo. O sea... Yo pienso que de estas de las pocas películas, o sea, por lo menos de las que recuerdo, que tiene muchas escenas que se me... Para mí se quedaron marcas. Como que... No sé qué pensaste. Por lo menos una de mis partes favoritas es cuando yo me reí, pero no voy a... Yo siempre que veo a esa escena y la veo en YouTube y me río tanto. Es cuando están en la casa del tipo buscando chavos y hay un tipo tirando petalos. Sí. Y cada vez que tiran el petalos ellos dicen... Hay que salir... Hay que salir a parte de esta risa. Y Alfred Molina. Y que también sale el de Step Brothers y se ve tan fucking funny porque siempre que tiran un petalos se asusta. John C. Reilly. John C. Reilly. Ya, esa parte está super hilarious. No, tiene muchas. Es que tiene muchas partes. Ahora, ¿qué parte para ti fue la más...? Para mí lo más impactante fue la del Deli con Don Chido. Ajá, diablo. Para mí esa fue... Esa fue el... ¡Ah, diablo! ¿Qué pasó aquí? Esa para mí esa fue esa escena. No sé si tienes alguna otra o Jorge o Mac. Muchas. Este... No me pongas ahí en el spot porque ahora estoy pensando... Es que no quiero decir la escena del carro porque sé que lo mencionaste la semana pasada y sí es una... Para mí esa escena hay una escena que yo... Que ya... El personaje de Marky Mark ¿Cómo que se llama? Kirk Diggler. Dirk... Dirk Diggler. Ya está como que en su downfall como actor de porno. Que eso es bien interesante. Ajá. Ese giro. Porque yo seguía pensando, te lo juro, al principio de la película yo seguía pensando si esto fuera una mujer, deja que esa mujer envejezca. Deja que ella envejezca. Deja que ella envejezca para que vean cómo va a ser ese giro de ella ser reemplazada por alguien más joven. Y no pensé que lo iban a hacer con él, con un protagonista hombre. Y lo hicieron. Y eras tú exactamente como hubiese actuado una mujer. O sea, es como que irracional, este... Por el techo, ¿sabes? Esa es en estadura. Cuando rompen con la familia. Es la escena de la familia que él confronta como que a su papá, a su father figure, que realmente es el director de las películas porno. O sea, te rompe el corazón. Sí, perdona que interrumpa, pero tiene también un... La película que él quiere hacer es una película donde tú estás... una película porno donde tú estás esperando... Esperas la venida, pero... Esperas la venida, pero quieres ver el resto de la película. Eso es lo que él quiere hacer. Y eso es lo que es esta película. Exacto. Lo que tú dijiste ahorita de justo ahí tú querías ver ese último tiro. Ya lo que es importante había pasado. Ya ellos habían caído y todo el downfall. Ese último tiro lo lograron. Sí. Lo lograron. Te lo dijeron que lo iban a hacer, lo lograron. Vean, veanla, veanla. Boogie Night está durísima. Eso... Eso me hace cuestionar como que... Todo. Bueno, ¿quién carajo ve una porno completa? Digo, en los 70 se veía completa porque tú pagabas por la puta película completa y ya estoy aquí como que it's a night out en el cine. eso hay que hacerlo. Sí, sí, sí. No, no, no. La puta madre. Harry, el sucio Potter. Pero sí, de verdad, esta película es de las que más a mí... Siempre la tengo en mi top. Para mí, Moon Fiction, Boogie Nights, este tipo de películas por la cantidad de escena. Luis Guzmán. Luis Guzmán. Está toda la película hablando de que él es un sexy latín lover. Empezar con The Emotions y después Luis Guzmán. Es como que tú sabes que tienes una buena película. Y la película empieza desde la primera toma y tú escuchas la voz de este cabrón y ya tú sabes qué carajo hace Luis Guzmán en esta película. En la película que menos tú te lo esperas el cabrón aparece. De hecho, a él le... Uno de los estudios del liceo, ¿verdad? Se lo dedicaron a él, ¿no? Yo no me acuerdo, pero puede ser. ¿De cuál liceo? De arte y tecnología. Anuncio no pagado. ¿Pero cuál? Para nada pagado. Lea Torrey. Ah, Luis Guzmán, felicidades por tu teatro. Un estudio. Ah, un estudio. Pero no es de él. Lo nombraron, pero no es de él. Ah, no, claro, sí. Vamos a ver... Lo siento, Luis Guzmán. Tal vez en un futuro. Luis Guzmán, ¿por qué puñetano me están llegando comisiones? ¿Dónde están mis cheques? Caray. Ese cabrón tiene que estar haciendo chavos con todos esos papeles pequeños que hace. Creo que fue a él. Creo, creo. Creo. Por si acaso, estamos seguros. Benicio, si fue a ti Benicio, perdón. Oye, entonces, entre Brain and Fire, que fue la primera que escogí, ¿esto te gustó más? Ah, no. Claro. Cabrón. Sí, yo sé, pero me gusta más también. Si me das a escoger entre porno y dragones, pues hello. Porno. Iba a decir algo al final, todos son bestias que botan cosas, pero... Pero no. No voy a decir. Y la película es larga. La película es larga. Pero no es larga en el sentido de... Es larga porque ves que dura tanto tiempo, pero no es larga de que se siente larga. Eso yo creo que es uno de los triunfos de la película, porque tú ves toda esta historia épica de este personaje y de las personas que lo rodean, de esta familia, y ves cuando sube, ves cuando baja y ves el Redemption. Tú sabes que la película del Deli, yo tuve que, cuando la película fue la primera vez, yo me acuerdo, o sea, yo literalmente, yo dije, tengo que buscar esta escena y darle rewind. Yo quiero ver esta escena en slow fucking motion para ver bien qué fue lo que pasó aquí. Oye, me así de como que me sentí como que, ¿verdad? ¿De qué carajo pasó aquí? Y como que la vi en slow motion y fue como que, ok, este hizo esto, ok, de aquí fue para acá, ok, y ahora entendí. Tú sabes que escena, ahora que me pongo a pensar, la escena que más me marcó fue la de cuando Roller Girl está en la limusina con el director y le meten, le caen encima al tipo que recogieron en la calle. El frat boy ahí. Me encantó tanto eso, como que dale más duro. Dale más duro al cabrón. Y que tú, oye, porque estamos, ok, para los que no saben. Y eso es los últimos 40 minutos de la película, o sea, la película es todo el tiempo está pasando algo y cualquier escena puede ser tu favorita. Exacto, solo quiero decir como que siento que no le baja, como que cuando tú piensas que le va a bajar, vuelve. Bueno, yo creo que los mayores capaz entiendan el término un buggy night, ¿verdad? los jóvenes no lo van a entender antes, en la época de cuando tu papá era chamaquito, el perico estaba por todos lados, entonces se iban de buggy night, terminaban allá abajo en Puerta de Tierra haciendo porquería. Esto no me lo estoy inventando yo, tu papá lo hacía. Entonces, la película está editada como un buggy night, es un baile heavy tras otro. Esta película se siente como un adicto, un adicto de los sedensas. Densa, humo de cigarrillo por todos lados, densa, pero movida, movida. Aparte que el director le dice a la muchacha como que, ah, vete, chequea lo sin verdad. Ajá, vete, chequea. Vete aquello para que tú veas, chequea aquello para que tú veas. Y todo el mundo es súper hilarious en el primer acto, cada vez que le ven el Dirk Diggler, la gente es como que cuando se le prestan de captain, que lo ve, ah, enseña, lo enfrente del parís. Yeah. Nice. Él le abrió los ojos a un asiático. Le abrió los ojos a cierto partido. Hilarious. Es impactante. No, que esa escena de la limusina es bien interesante porque literalmente recogieron un chamaco de la calle para meter con ella dentro de la limusina. Girls Gone Wild antes de Girls Gone Wild. Girls Gone Wild da ir al garete pero el tipo no sabe meter porque el tipo es tan disrespectful y tan al garete que sabe... Eso es un mensaje de cómo nosotros los hombres vemos el porno y tratamos a las mujeres. Exacto. Es un mensaje. Es como que yo soy una actriz porno. Eso no significa que tú me puedes tratar así. Es una máquina. Soy una actriz. Sí, yo soy una actriz. Yo soy arte. Alexandra no. Obviamente. Está el personaje. Está el personaje. Obviamente. Es la chispa de One Shot Movie Podcast. Pero yo quería que le metieran más duro con los patines ahí. Ahí este. American History X. Bueno, de los dientes. Yo sigo a Mía a Mía Califa en Instagram. Ella es bien buena. ¿Cómo le va a Mía? A Mía le va súper bien. Ella no hace... Ella lo hizo con como ocho películas o algo así. Menos. Ella hizo... Yo creo que fueron mucho menos de ocho películas. Ella se quitó porque pues ella no le estaban dando la recompensa que ella se merecía al hacer las películas. Porque estas películas las piratean y después las ponen en estos sites y los que cobran son los estudios y el site. Ella lo que está haciendo ahora es su OnlyFans. Que el revenue pues va directamente a ella y el porcentaje que ella le tenga que pagar a OnlyFans. Ella es súper cool. Si gana Mía Califa. Ángelo Devinos pone que... Y todavía por ahora te la va a concentrar en Guaynabo. Imagino que está hablando de lo que tú dijiste. ¿De qué? De que se metían en el barrio obrero. De los buggy nights en Guaynabo. Ah, sí. Sí. Oye, ha habido cambios, viste. Ángelo me dijo que te iba a traer una cosita de allá para beber. Ah, uh. Pero que te va a dar el primero... Eso se puede traducir a tantas cosas. Pero creo que estás hablando de cerveza. No, no, no. De... Era como un saque lo que nos habló. Ángel, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Él estaba explorando nuevas bebidas por allá. Pero va a traer primero un... Como una picadera de bebidas. Ajá. Un surtido, un surtido. Un surtido, un surtido. Y si te gusta eso, pues entonces puede... Un taste. Él me explicó que era como un whisky a guau. Eso, tenemos que invitar entonces a Ángelo Davis. Inmediatamente regresa a Puerto Rico. Sería, oye, sería como que si fuéramos a hacer un buggy nights en esta época, que como que quién sería el cast, como que quién tú pondrías idea de cast. Yo te iba a decir, cabrón, yo no me meto perico, yo no me meto nada. No. Tú dijiste, si fuéramos a hacer un buggy nights en esta época. ¿A dónde diríamos? Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Como el personaje de Julianne Moore. Ajá. O Roller Girl. Britney Spears. Tiene que estar en esa película. Sí, sí. ¿Qué más? Free Britney, Free Britney, Free Britney. Ya lo vi ese documental. Free Britney, mano, mano. Soy yo. Esto es una mujer adulta, mano. Escuchá, me he escuchado el documental de Britney. Sí, lo empecé a ver, pero no lo... He visto casi. O sea, vi por insumitar algo cuando lo estaban viendo aquí, pero no lo... No, no lo has completado. Está bien interesante. Britney, yo quiero un San Valentín contigo. ¿Con quién más quieres un San Valentín? Con Pedro Pecru. Siempre para arriba. Selena, claro. Selena, ¿Selena qué? ¿La única Selena? Quintanilla. Sí. Ok. Ese está difícil. Quintanilla Pérez. Ese está complicado. Sí. Aquí en Puerto Rico mi miedo es que están muy cerca, tú sabes. Me ven por ahí y me dicen, chico, ¿qué estás hablando de mí? Así. Está feo. Ajá. Oye, es San Valentín. Exacto. Dime tu crush. Eso es lo que iba. Dime tu crush. Eri, ¿cuál es tu crush? Lo dije. ¿Quién? Pero va, repítelo. ¿Quién es tu crush? La... Ah, la tipa que no sabemos el nombre de la serie, aquella que nadie nunca vio. Una extra que vio allá atrás. Sí, una tipa ahí. Y quedó ahí fechada. Una extra pequeñita. Estuvimos como un mes buscando de qué tipa él hablaba. En Facebook a ver si no aparecía. Bueno, en Belami Crush era Natalie Borma. Durísimo. Era. Porque era. Y todavía no. Es que la vi como que en una peli, la vi en Londres. Obviamente yo sé que se transformó para ser personaje, pero no me gustó. Yo quiero saber los crushes de la gente que nos está viendo. Por favor, escribenos tus crushes. ¿Con quién pasaría San Valentín? ¿Con quién pasaría San Valentín? Además de con el incognito. Este. Ah, ya sé. Ya tengo un crush. Ah, yo. Tengo un crush. Tengo un crush. Tengo un crush nuevo. ¿Quién? Es que. Yo pasaría San Valentín con el incognito. Incognito es durísimo. Salió, obviamente, ella hizo de Ahsoka. Ahsoka, Rosario Dawson. Pero fue que salió también. Ella sale de abogada en Jane the Virgin. También. La manera es que la ponen ahí se ve tan bella, pero bellísima. Ella también es enfermera en Marvel. Ajá. Y tiene una escena de grandeo con otra mujer. Es como que, ¡yes! La serie se puso brutal ahora. Ok. ¿Quién me puede explicar? No, pichea. ¿Qué? No quiero saber. Yo creo que mi crush es el mismo que Alessandra. ¿Quién? 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 ¿Quién carajo más? Ah, Henry Cavill. Ah, pero te fuiste. Yo pensé, ah, bueno, de hombre, pues. Yo de hombre, yo no te obligué a que te fueras con mujer. Pero no, pues, Henry Cavill. No, no, la sonrisa está muy perfecta. Papi, la sonrisa es de... Es muy blanca. Pero, Henry Cavill exime esta energía de Dick Diggler. Ay, Dios mío. Es que él también es tan nerd y tan geeky. ¿Por qué? Porque D-Rock, la sonrisa de D-Rock... Si ponen a Henry Cavill a ser de... 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 Claro, de Dick Diggler. Dick Diggler. La sonrisa de D-Rock... es lo más probable. Viene de adentro. Y por eso es que es tan linda, porque se le nota, porque es Isaac... Él sonríe, pero él sonríe con los ojos también. Él no lo puede tener grande, porque no puede ser tan perfecto. hombre. Eso es Henry Cavill, sí, yo pienso lo mismo, tiene que tener la vida. Es inteligente, y que es bello, es talentoso, o sea, no. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, ya tiene que tener como 80 años. A él nos pone que... Él trabaja en madera, hace zapatos. Qué hombre guapo. Straight con Blake Lifely. Guau, qué hombre. Llegué a la casa oliendo madera. Qué rico. A lo que olía a Jesús, mano. Ese tipo llega a la casa oliendo a Jesús. Qué guau. Y tú sabes que va a ser... Ah, va a ser de Jesús. Jesus Christ. es que estaba haciendo una película de Jesús y me pidieron que hiciera de extra. Pero me metí. Estoy haciendo que el pintero ahí. Mira, ¿qué escribió Angelo? Ahí se me fue, tienes que leerlo tú. Angelo escribió que en Crush Stray, Blake Lifely, la esposa de... de Deadpool. Y Gillian Anderson y Emilia Clarke. Y Gillian Anderson. Ajá, Emilia Clarke, Emilia Clarke, bella. Sus cejas me... Son... Bien espesas. Sí, son bien específicos, bien diferentes. Ajá. Y entonces Gay sería Matt Balmer, que es otro Henry Cavill. Es otro Henry Cavill, que de hecho estuvo para... estuvo considerado para ser Superman en algún momento. ¿Y quién es Link Don't Walk? Link Don't Walk, eso debe ser de un drama coreano. No sé quién es. No sé quién es, enviarnos fotos. No puede. Ay, verdad, maldito, mira, improve Facebook Live, que nos dejen enviar fotos. Envien contenido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Lee Dong Walk. No sé quién es, pero que nos ponga en la película en la película en la película sale. sí, pues Rosario Dawson es mi crush nuevo. Ah, claro, sí, sí. Y tú y luego que salga esa serie de Star Wars. Ah, la de Azuka. La de Azuka. Oh. No sé quién es, no lo he visto. Y si te gustan, no es mi tipo, pero... ¿Cómo se llaman los One Direction de Corea? Yo sé lo que tú dices, los boy band. ¿Cómo se llaman ellos? Los de Dynamite. Es que hay muchos. Ahí no sé, sorry, hay muchos boy band. Los que cantan Dynamite son los más famosos. No sé, pero tú, go, dilo. Yo. ¿Enfoca esto cerca? ¿Enfoca cerquita? Sí. Ahí está enfocado. No. ¿No se ve Lee ahí? Se ve, sí, se ve, se ve. ¿De qué carabal es donde está hablando? Anyways, este... Oye... ¿Hay un par de noticias? Tenemos un par de noticias, pero antes de entrar a la noticia, porque hay una en particular que yo sé que es la más trending de todas ahora mismo. Voy a pagar esto. Este, eh, no hablamos del episodio de WandaVision de la semana pasada, que estuvo súper bueno también. Ale, ¿lo viste? Ah, sí, lo vi. Estuvo bueno. Tú no ves eso, me imagino. Es que, perdón. WandaVision. No, es que él no es fanático de Superheroes. Aquí estamos, para lo que todos somos fanáticos del alcohol. Sí. Anyway, pero ajá, estuvo bueno, me gustó, estoy bien hyped para ver qué... He estado siguiendo de WandaVision todo el drama online, de eso me puedes preguntar. Está el día, está el día. Sí, episodio primero, ciertas gentes estuvieron bien pegadas, otras gentes no tanto. Segundo, sí, episodio... Si te gustan los sitcoms, yo creo que te va a gustar, porque los primeros dos episodios son sitcoms, y hay un momentito en donde hay un aspecto psicológico para el sitcom y literalmente para el aspect ratio de sitcom se vuelve widescreen para decirte que está entrando a la realidad y de momento para otra vez vuelve a sitcom. BTS. Ah, BTS. Mira, Víctor Manor nos pone que su Valentine Actress es Salma Hayek. Ah, pero... Diane Guerrero y Halle Berry. Ese tiró crema. El tiró ese. ese tiró. Pero entonces, este, pues, ¿verdad? Quería hablar de lo de WandaVision porque entonces para ahí mismo seguíamos la línea de... Halle Berry. WandaVision, el episodio, para mí es un episodio de transición, ya vimos el episodio 4 en donde vimos todo desde el punto de vista de la realidad o desde fuera de Westview. Este episodio, un episodio que empieza... Más ojo, Gartín, por favor. Empieza por los dos lados. Veamos un poco de los dos lados y es un episodio que trabaja lo que son los sitcoms de los 80 y también los sitcoms de los 90. Hay referencia a Family Tice y hay referencia a... No, 80. No, porque... Tienes razón porque Full Hago es de los 80. Pero es como que cobre todos los 80, básicamente. Ya se acabaron los 80 con este episodio. El tío Jesse, eso es un jebo for life. Ese hombre es como chayán. Técnicamente es como una referencia al tío Jesse. Es que es un personaje nuevo con la chaqueta del tío Jesse. No lo había cachado. ¿A quién? El último, Pietro. El hermano. Pietro, sí. No me di cuenta. Yo tampoco. Pero solamente porque tenga un jacket de cuero, no sé. Pero es la manera en que habla, es la manera en que habla y la manera en que se refiere a Vision porque es como que es más cool, más cool. ¿Tiene un convertible? ¿Tiene un convertible? No, no, no sé. Una motodora. Una motora, perdón, es quiz silver, no necesita nada. Exactamente. Pero, pero tiene la chaqueta. Es Win Cash. A mí no me, es mi episodio menos favorito. De verdad. Bueno, yo cada episodio siento que es como que, ¿qué caramba está pasando? Mi episodio favorito sigue siendo el cuarto. El quinto, este quinto, siento que... ¿Estamos hablando de Star Wars? No, casi. Ah, sonaba, sonaba ahí. Casi. Siento que necesitaba más tiempo. Lo sentí rush. Como que mucho corte y sí entiendo que es el episodio de transición en donde vamos a empezar a ver y empieza a tomar otro ritmo. Es incómodo, es incómodo. Para mí se me hizo incómodo verlo pero es porque de momento cambia la realidad y de momento cambia a Westview, a esta fantasía que Wanda creó y tiene un montón de momentos brutales al nivel de que yo grabe mi reseña y mi reseña de ese episodio dura 30 minutos y todavía estoy editando. O sea, el quietaje crudo. Exacto. Y todavía la estoy editando porque hay tanto de que hablar. No es un mal episodio, simplemente es mi menos favorito. No es que una mía. No, no, no. Hay que ver qué va a pasar mañana. Si no, mañana estoy loco por verla. Pero yo estaba leyendo algo interesante que decía que hayan puesto en el quinto episodio a Piedro, que lo hayan puesto ahí tan rápido, es como que lo que nos deja saber es que, ok, pues se supone que hayan más cosas que nos dejen como que anda para el carajo. Pero si te fijas, no es que es tan rápido, es la mitad de la serie, quinto episodio es la mitad, ya lo que faltan son cuatro episodios. Por eso, pero faltan todavía un montón de episodios y usualmente te dejan lo más hype al final. Yo no encontré ese cambio como que hype. Lo encontré. rapidito. Quiero dejar de saber que incluí un link. Justin. Justin, Breaking News. Breaking News. Incluí un link en el chat por si alguien se atreve conversar aquí con nosotros. Que llamen. Sí, que llamen. Por teléfono. Call in por aquí. Denle a ese link, entren a la conversación, si tienen alguna pregunta para nosotros o si quieres comentar sobre lo que estamos hablando ahora mismo que es qué. WandaVision. WandaVision. O de lo que hablamos de Boogie Nights. Buenas noches, Jorge de la calle. Si alguien se atreve, tú sabes. Jorge de Guaynau. Jorge de la calle. Jorge de la calle. En Barrio Obrero, el muchacho dijo Barrio Obrero, si están en Barrio Obrero vayan vayan al cuadrado gris. Pregunten en Barrio Obrero el cuadrado gris. Vayan a esa galería, pasen tiempo con esa gente, esa gente está pasada. Una galería de arte el cuadrado gris. Les voy a hacer el shout out. Tengo aquí un par de corillos que hay que hacer el shout out. Es que este país está heavy. Ya lo saben, el cuadrado gris. En Barrio Obrero, una galería de arte está salvaje. Hablando entonces de Disney, sabemos que ayer nos tomó por sorpresa a todas las redes sociales que despidieron a Gina Carano despidieron por unos tweets. Pero lleva meses haciendo tweets. Sí, ¿verdad? Yo pienso que se tardaron mucho. A mí lo que me sorprendió es que no lo hubieran dicho antes. Salud por Twitter. Yo, yo, un segundo para mí, para mí, para mí. Lo puedo pedir yo. Salud, salud, salud. Uf, endío. Diablo, ese me bajó más pesado. Gracias a Dios comiste ahorita. Ah, estoy bien brutal. Para los que no se van, a Gina, el apellido de nuevo. Carano. Carano. Que hace de Caradun en The Mandalorian las primeras dos temporadas. Bye bye. Lucasfilm puso a un Spock Person, un whatever, una persona de Lucasfilm. Indigo que ella ya no va a estar trabajando con Lucasfilm ni tienen planes de traer a su personaje en el futuro de Star Wars of the Mandalorian ya que aborrecen los comentarios despectivos, raciales y de creencias los cuales ella ha emitido durante los pasados meses. Yo tengo una pregunta de eso. Yo sigo siendo el perdido, espérate, para los que no sabemos. Por eso te voy a... Eso voy a llegar. Espérate. La pregunta es... Tenemos un invitado. Aleksandra, yo te puedo pedir... ¡Nuestra primera llamada! ¡Qué honor yo estar aquí para esto! Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde nos llama? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás a explicar? ¿Verificaba él? ¿Quién está en mute? Ahora, ahora. Oye, escuchamos ahí nos lo va a llegar ahí. ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Se atrevió. Bueno, le habla a Angel. ¡Ángela! ¡Salud! ¡Salud! ¡Un aplauso! ¿Para qué nos llama? Mira vos. Sé que estaban hablando de Gina y me pregunto. Si pudieran hacer un cast de alguna actriz, ¿qué actriz ustedes pondrían como un cast del personaje de cara? ¡Uh! Randa Rousey. Lo pensé, cabrón. No, pero... Randa Rousey. Pero, eh... Yo creo que Ángelo me escribió unos bien buenos. ¿Qué personaje dijo? Es que le escribiste a Martiel. ¿Qué personaje dijo? Perdónenme. Este es el personaje de la tipa que... De la que despidieron. Las que despidieron. De la que despidieron. O Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. I can see that. Tiene la misma actitud. No el mismo cuerpo, pero la misma actitud. Sí, no el cuerpo. El mismo cuerpo. Gina Corano es una excampeona de UFC. Carano. Sí, sí, sí. Built, built. Por eso dije Randa Rousey, pero... Pero Gina actúa un poquito más. No es mucho decir que actúa un poquito más, pero actúa un poquito más. ¿A quién ella pondría? ¿A quién tú pondrías? Pero vamos a preguntarle a él. ¿A quién tú pondrías? Ángelo David. ¿A quién tú pondrías? ¿A quién tú pondrías? A Lucy Lawless. Lucy Lawless. Suena scary. Que es Gina. Que es Gina. La princesa guerrera. Ah. Oh. Ella no está mayorcita ya. Te digo ahora. No importa. No me molestaría. 52 años. Wow. Eso, ¿tú sabes que eso es edad? Eso es edad para tú estar haciendo Superbowl. Pero mira cómo se ve básicamente. A los 50 años tú puedes hacer un Superbowl. Sí, ese sí. Ella salió los otros días en Agents of S.H.I.E.L.D. y se veía súper bien. Ajá. Se veía súper bien. So, yo creo que visualmente tiene la presencia y tiene... Además de que es un fan favorite también. O sea, a la gente le va a gustar. Yo diría que... Yo creo que meter a Michelle Rodríguez ayudaría a la serie también. Como que haría como un hype de época porque es una actriz también bien conocida. Pero no creo que haya los chavos en la Michelle Rodríguez. ¿Tú crees que canta tanto ya factures? Yo solo digo que ella pide. Más que Gina Carano, sí. Pero no más que Lucy Lawless. Y yo creo que Michelle Rodríguez le daría un toque... Hay otra cosa ahí. Un toque también sexy. Muchísimas gracias, Angelo J. Muchísimas gracias. Ángelo, te veo mañana. Si hubiese llamado a la media ya lo hubiesen cortado hace rato. Sí, verdad. Yo no sé cómo hacer esto. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Gracias. Pero ya saben, siguen llamando. Giovanni Zaya nos envía saludos y en especial a McDiall. Ah, en mi episodio. Giovanni Zaya, ¿no te atreves a llamar y darle ese saludito por teléfono? Zumba. Personal, íntimo, como tú sabes, como a mí me gusta, Giovanni. Esto ahora se va a convertir en teleamigo. Giovanni, si entraste al live hay un link en los comentarios que tú lo cliquedas y nos puedes llamar. Pero si acaba de entrar quizás él no lo ve. Ahí lo tiran de nuevo, ahí lo tiran de nuevo. Pues tíralo de nuevo. Lo tiro de nuevo. Tíralo ahí de nuevo para las personas que, ¿verdad? Anyways, pues esta muchacha, para las que no sepan la historia, pues hizo unos tweets. Es que no me acuerdo el tweet específicamente. Era algo de... He dicho varios. No, pero el que explodó, el que vació el... La gota, la gota. El de los nazis, el de los neighbors. Algo del holocausto. Algo del holocausto. Ella comparó el ser republicano con cómo los nazis trataban a las personas judías para la década de los 40, 30 y 40. Puedo entender eso. Puedo entender eso un poquito. Este, yo me senté a analizarlo. Exacto. Y sí me traté, me puse los zapatos de ella. Porque si tú lees el tweet o lo que sea que fue que posteó, lo que ella quiso decir, si lo interpretas de la mente de ella... No está descabellado lo que escribió. No está descabellado por lo... Completo. Totalmente. Pero no es como que están asesinando. Asesinando. Ice, ice. Espérate, espérate. Es que me enseñaron a Henry Cavill. ¿Qué dice? Henry Cavill. Sé cómo... Este es Henry Cavill. Henry es famoso y no tiene Twitter. Como no tiene Twitter, no puede decir nada estúpido para que lo cancelen. Sé cómo es Henry Cavill. Don't get canceled. Lo que pasa es que ese no es el problema. El problema es que primero, a los republicanos no los están como que asesinando por millones. Exacto. No hay un genocidio. Segundo... Ah, pero ella dice que los... Perdón, no, perdóname. Ella dice que los republicanos están siendo perseguidos con la misma fuerza que los nazis perseguían a los judíos durante las... Eso es lo que ella está diciendo. Básicamente. Perdóname, yo pensé que ella estaba diciendo que los republicanos estaban tratando al resto del mundo con la misma delicadeza que los nazis. Yo pensé lo mismo, pero esa era la pregunta de que le llegué. Con eso es que yo estaba de acuerdo, perdónenme. Con eso es que yo estaba de acuerdo. No, ella pone un... Ella lo que comenta es algo por las líneas de... No me acuerdo lo que ella dice esta mañana. Pobres republicanos de nosotros. Pobres republicanos de nosotros que nos están oprimiendo. Ajá, si bien... Republicana. Ella es... Ella no... Yo no la describiría como republicana. Yo la describiría como trompista. Eso, trompista. Ella es trompista. Porque una cosa es ser republicano y otra cosa es ser trompista. Sí, una cosa era ser del Deutsche... Pero ella había dicho también algo de que... Ella estaba como que... Ella había dicho algo de... Ella es anti-Baxter. Este es el tuit de ella. Sí. Ok. Juegos fueron atacados en las calles, no por nazis, soldados, pero por los vecinos, incluso por... Ok. Ella lo que está diciendo es que los judíos fueron perseguidos y atacados en la calle, no por los nazis, sino por sus propios vecinos. Nachi. Pero ¿cómo llegó a eso? Nachi. Fue porque los nazis en el gobierno instig... Como instigaron. Sí. Instigaron a... A la gente común a atacar a los nazis, los vecinos comunes. Y dejas de convertirte en mi vecino y te conviertes en un nazi. Exacto. That's not true. Exacto. Yo entiendo lo que ella está queriendo decir. Ella está tratando de girar la tortilla para... Exactamente. Para que me puedo poner fácilmente los zapatos de ella. Sin embargo, como mencioné, ella no es republicana. Ella es trumpista, que es algo completamente distinto. Y cuando tú estás haciendo eso, cuando tú estás propagando cosas así en las redes sociales, tú estás haciendo un daño. La mayor compañía que tiene que tener su imagen limpia, lo más limpia del mundo posible, claro que te van a votar como bolsa. Eso es a lo que quería llegar. Lo segundo que quiero decir es esto. Primero, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter fueron las que la banearon. Disney fue quien la votó, que es una compañía completamente privada. Company Policy. Ellos protegen su imagen, protegen los valores y la cultura por la que ellos viven. Ellos tienen total derecho para votar este actor. Segundo, en cuanto a la discusión que están diciendo, en cuanto a libre expresión, Facebook, Twitter y Instagram son compañías privadas. El internet es privado, Eso no es público. Tú no puedes decir lo que te da la gana. Tú puedes salir a una plaza pública y decir cuántas babosadas salga de tu boca o de tu culo y sí, eso se puede aceptar. La gente piensa que porque es común que todo el mundo tenga redes sociales y puede expresar su opinión, es público. No, el internet no es público, es privado. El internet es público en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí no. Facebook no es público. Y tienen que imaginarse unos formularios y decir yo soy mayor de 13 años, bla, 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 bla. Mira, antes de que sigas, Ricardo, lo que más nos pones es que hit and miss this week, que no se pierde el show de esta semana, gracias por sintonizarnos y les recordamos a todas las personas que nos están viendo que nos compartan, que nos den share y que si nos quieren llamar pues hay un link en el description que pueden utilizar para darnos una llamada y hacernos cualquier pregunta. Esto es algo nuevo que estamos implementando y vamos a ir como siempre innovando. Imagina tú ser un CEO, tú sabes, un executive de Disney que seguro tu familia tiene historia judía, tú sabes, y un empleado tuyo está diciendo esas cosas de tus abuelos, tus bisabuelos. Tú le vas a reír la gracia y decirle sabes que tienes todo tu derecho, no, porque esa gente sí murió, mano, contra lo que tú estás diciendo, esa gente sí murió. Eso, y también ella es una actriz, o sea, tú deberías actuar profesionalmente y si la compañía... Porque tú representas a esa compañía, especialmente cuando es el único papel que tiene. Tiene que contratar un judío, un ascendiente de alguien que murió en los campos. Compartir escenas, tú como judío con una mujer así, porque piensas así, judío con una persona demócrata. Ajá. Es una pensante, tú sabes. Exacto. Pensante, pensante. Ah, ese es el problema. Un pensamiento crítico. Alguien que no se cree todas las mierdas y no quiero entrar en lo de anti-Baxer, pero también porque este tweet o esta publicación que ella hizo no fue lo que hizo que la despidieran. Esto fue la gota que colmó la copa. Ella ya había hecho muchas publicaciones y muchas expresiones y se las aguantaron. Y se las aguantaron. Hay que entrar en contexto también, parte de la dinámica de lo que ha creado Trump, ¿verdad? Es dar todos estos ejemplos para lo que se usa en media. Entonces, es una reacción bien obvia de Disney decirte, sabes que te vamos a pagar tu foro. Tú sabes, el foro que tú tienes por hacer nuestras películas es que es el foro más grande del mundo ahora mismo. Te lo vamos a pagar. Te manda a la oriente. Vas a decir esas cosas, dílas en tu casa. Exacto. Exacto. Dílas en tu casa o en un sitio que sea realmente público. Puedes seguir diciendo la Twitter hasta que Twitter también la bloquee. Yo cogí unos screenshots de gente de aquí de Puerto Rico. No voy a decir de quiénes son, pero quiero leer los comentarios. Los puedo leer porque los publicaron en páginas públicas. Exacto. Públicas dentro de una compañía privada. Para que tengan claro, las letras chiquitas dicen que todo documento que tú publiques en Facebook y Instagram es público. Si yo quiero literalmente hacer una galería de fotos de gente random en Instagram, lo puedo hacer y no hay nada que puedan hacer. Por más que pongas el estatus ese. Mira, alguien comentó. Lo triste de todo es que la despiden por gente que lo más seguro ni siquiera ven el programa y los que son si lo vemos pues se jodió. Tú sabes qué es lo que pasa, que los judíos no pueden ver el programa porque no están vivos. Eso es lo que pasa. Además de... Y por esa gente es que la votaron. Sí, es por eso, es por esa gente es que la votaron. Además de eso tienes tu imagen pública que cuidar una compañía que todo se pasa. Es por la memoria de esa gente. Estamos hablando de millones de personas, millones de seres. Y además... Una década, el mundo paralizado una década por una guerra. Vamos a hablar de este mundo ficticio de Star Wars. En una galaxia muy, muy lejana todavía hay problemas de refugiados. Todavía hay problemas de refugiados. Probablemente, sí. Sí. Pero en Star Wars, hablando de fantasía y ficción, no es necesario. Puedes crear mil personajes diferentes, una galaxia lejana en donde hay viajes a la velocidad de la luz. Sí, no, o sea, ella no es un personaje que va... O sea, no es que cambiaran a Pedro Pascal. Exacto. Y como quiera, si cambiaran a Pedro Pascal... Ella no está en todos los capítulos, ¿verdad? Exacto, y por eso. Y como quiera, si cambiaran a Pedro Pascal, literalmente, lo único que cambiarían técnicamente es la voz. Sí. Porque tampoco es que le vemos la cara. Sí, eso sí, es verdad. Lo pueden botar por el carajo y nadie se va a dar cuenta. No me pueden cambiar a la Pedrito. Así es. Ay, nadie se va a dar cuenta. Mira, este comentario les va a gustar. Dice, buenos días, yo estaba leyendo... Yo estaba leyendo esta mañana en YouTube y YouTube está a fuego con este tema. Aunque yo no la conozca personalmente, tengo rabia porque no es justo. Ella es una mujer bellísima, es amable y cariñosa. Yo he visto muchas entrevistas con ella y no es como en mierda. Qué pena. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo y también estoy de acuerdo con que es una morona. Es una racista charming. Incluyendo que él leyó YouTube. Bueno, eso tengo que estar de acuerdo porque lo hizo. Ese fue su comentario, pero no es como que a la mejor fuente de información. Es una racista encantadora. Sí. So charming. Una racista encantadora. Eva Braun debía haber sido una racista bien encantadora. Oh my God. Ella también había hecho publicaciones en cuanto al apoyo que ella le daba al insurrection que hicieron en la capital el 6 de enero. Ajá, por lo cual el expresidente que mucho aguantó Disney. Mucho aguantó. Por hacer eso mismo, Donald Trump ahora mismo le están haciendo el caso o whatever como se llame. No importa. Bueno, pero eso no sale en Boogie Nights. Exacto. Eso no está en Boogie Nights. Es una lástima. Ni en... Pero hablando de Pedro Pascal, Pedro Pascal lo castellaron para ser Joel en la serie nueva de HBO Max se va a llamar The Last of Us basado en un juego. Uh, The Last of Us. Ese juego. Y ya es oficial Pedro Pascal y la muchacha no me acuerdo de nuevo. Vela algo que también sale en Game of Thrones. Ah, ¿verdad? Ella es la que hace de Sida de una... De Mormont. De Mormont. Exacto. Lo puedo ver a él. Lo puedo ver a él ahí. Lo puedo ver. No es mi casting perfecto, pero... Yo hice preferir a Hugh Jackman. Ah, chico, pero... claro, pero... Hugh Jackman. Sí, Hugh Jackman con barba se parece un montón a yo. Un montón. Ay, este... Sí, definitivo, pero... No es el mismo, no es el mismo... No hay que aceptar lo mismo, Pedro Pascal todavía no está a ese nivel. Pero me gusta el casting y de hecho si hubieran escogido a Maharshala Ali también me hubiera gustado. No, es que... Exacto, yo te estaba hablando ahí con un pana de eso que él decía ah, pero el personaje... Es caucásico. Exacto, eso fue lo que él dijo. Él me dijo ah, pero si el personaje es así porque lo van a cambiar y yo le digo... Ay, por favor. Con adaptación no tiene que ser igual. Y yo le digo dude, es Maharshala, no importa. No importa. No puedo con estas discusiones. pero... Es la misma mierda de la fucking sirenita negra. Mira cabrones. Gracias. Ah, no, pero es que ella es de Dinamarca. Discúlpame. Los peces son solamente blancos. Los peces son solamente blancos. No, pero es que ella es de Dinamarca. Francia es blanca, de azules y pelos rojos. No importa que... No importa que... Una jodida sirena. Es algo sarcástico, por si acaso. No, 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 pero ella es una sirena y es de Dinamarca. Es de Dinamarca, tú sabes. Debería ser rubia. Porque en Dinamarca no hay gente negra. No. Históricamente no, porque eso es lo que te dicen. Históricamente no, la mayoría. Esa gente no baila. En España tampoco hay gente negra. ¿Sabes dónde más? En Alemania no hay gente negra. En Francia tampoco hay gente negra. Y en África no hay gente blanca. Charly Steron no es africana. Ella no es africana. No. Ella no es africana. No. Un país sigue africano o se baila. No se baila. Pero hay que un hecho Eric es negro. ¿Eric es negro? Yo soy negro orgulloso. Bien orgulloso. Yo soy taíno. Vamos a hacer claro. Taíno. No, no, mi hijo. No, mi hijo, tú eres negra. Eres afro-garibeño, déjame decirte. Esto no es una cuestión de lo que sea. Esto es como yo me sienta. Y yo me siento, completamente taíno. Yo me siento blanca de Dinamarca. Yo soy negro. Si yo les digo a ustedes que mi papá biológico es del color de este micrófono. República Dominicana. No les estoy mintiendo. Yo soy negro. Oye, pero tú eres dominicano. Yo soy afro-garibeño. ¿Qué es lo que es? Dime ahí. Yo soy full, full caribeño. Yo soy negro. Todos somos negros aquí. Definitivo. 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 Yo sé que la gente tiene muchas como que... Pero esto todo se va, o sea, en esta nostalgia estúpida y de cartón y frágil, y de esta nostalgia frágil que uno crea con las cosas. Ah, porque en el juego él es blanco, caucásico, americano, no puede ser negro. Pero nadie se quejó porque fuera Pedro Pascal que ni es blanco, caucásico, ni es americano. Es blanco. No caucásico. No caucásico, pero sí es blanco. ¿Por qué? Entonces, no me digas que no hay un racismo. No me puedes decir eso porque si no te quejas por Pedro Pascal. Dije, no, Pedro Pascal. Yo digo que también hay situaciones en donde, por ejemplo, si ya vamos a darle el director hace esto y dice, ah, ya tengo al actor. Pero no piensa, a lo mejor no pensó en otro actor de otra raza, de una nacionalidad, lo que sea, aunque tenga la capacidad para hacerlo, pensó ya en uno más famoso porque es el tipo hunduro. Como decir... Lo conozco. No, no, o lo conozco, exacto, pero es como decir, como que digo, hermano, hay actores que ya no tienen que pasar ese proceso de casting, ya los llaman y ya, mira, tengo este papel, esto es lo que me gustaría que seas tú. ¿Lo haces o no lo haces? Te voy a enviar este guión, tú me dices si te gusta. Exacto, literal. Y entonces, obviamente, limitar la oportunidad de actores no tan famosos, pero eso no es, es una cuestión también de vender la película, son muchas variables. Yo creo que lo que tú acabas de decirle que le limitan a otros actores es algo bien de nosotros, es una vista de nosotros como espectadores. Nos limitan a nosotros como espectadores de ver a ese personaje, pero en la vida de ese actor, ese actor va a conseguir sus cosas, ese actor va a seguir su crecimiento. Bueno, pero hay actores, o sea, mira, Peter Dinklage, yo me imagino que Peter Dinklage tiene que hacerse difícil conseguir papeles y es un tipo que actúa tan fucking brutal y por su tamaño a lo mejor se le tiene que hacer un poco más difícil conseguir papeles. Necesitamos guiones, necesitamos gente. Ese es un buen ejemplo. Nos vimos que necesitamos en Puerto Rico guiones, guiones, mejores guiones, hay buen talento, hay buen equipo detrás de cámara, buenos cinematógrafos, buenos directores. Bueno, aquí hay, aquí hay gente, o sea, aquí hay valor de producción, o sea, tenemos gente que hace y trabaja. Eso, por lo que falta, como que, no es que no hay buenos guionistas, hay buenos guionistas, pero la mayoría de las cosas que llegan al ojo público, a la masa, siempre el punto débil es los guiones. Definitivo, definitivo. Yo creo que es un miedo a meterte a esa historia y ser genuino con la historia de nosotros. Es un miedo. De las mejores que yo he visto, los mejores guiones que yo he visto en Puerto Rico, obviamente, lo que le pasó a Santiago. Claro. Yo tengo un ejemplo bien específico. La última película que yo vi local fue Yerba Buena. ¿Ok? Cuando, mira, yo fui a, antes de ver la película, yo tuve la oportunidad de ir a una charla con el director, con este, caramba, se me fue el nombre ahora. Estamos atrás todos ahí. Este, se me fue el nombre, este, ah, lo tengo ahí, lo tengo en la, ya mismo viene, porque lo tengo ahí en la puntada. Sí, yo la busco. Este, estaba en una charla con él y ella le estaba hablando y él explicó de dónde salió la idea de hacer esta película. Ok. Y fue una historia de, y fue, de Bruno y Rizarri, Bruno y Rizarri, exacto, madre mía, que no se me había acordado, perdóname. Este, Bruno y Rizarri, que fue el que hizo de las que yo considero de las mejores películas que han salido en Puerto Rico. Este, y cuando, tenía las expectativas bastante altas para Elba Buena. Entonces, cuando él me contó de dónde sale la historia, qué fue lo que sucedió de verdad, que fue una situación que él vivió, que esto es en la familia, bla, 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 en la Maraca Amarilla, todo eso, mano, me tenía como que ahí. Yo estaba, diablo, brutal. Cuando vi la película fue como que, pero esto, como que, mano, la manera en que tú me lo contaste sonaba más, cabrón, de lo como yo lo vi en la pantalla grande. Y ahí entra lo del guión, el cómo cambiaste, o no sé qué fue lo que hiciste para hacerlo más. Me lo contaste chévere en una entrevista, pero no me lo contaste chévere en el... Exacto. El radio audiovisual y el guión, si no estaba a la tarde, pudo ser mejor. Claro. Pudo ser mejor. Porque él te cuenta la historia y tú dices, coño, eso está cool, como que, bueno, eso está bufeo como para hacerlo así, para hacerlo así. Antes que cante el gallo, excelente película, puertorriqueña, un buen guión. Eso es una montaña ahí que subieron. El silencio del viento, que sigue siendo... Otra montaña que subieron. Otra, es como que... La guagua aérea. O sea, hay... No estamos diciendo que todos los guiones son malos y ni siquiera estos guiones son malos porque el guión de Yerba Buena no es malo, es que pudo ser mejor y eso como público es lo que uno quiere. Yo quiero salir como cuando terminó Boogie Nights de una película puertorriqueña, bien pompeado. O cuando vi un Malcolm & Mary. Yo quiero... Mira, ¿cuál es la excusa? Si tú puedes hacer una película con dos actores en una casa... Literalmente en una casa. Pero yo... Por eso yo vuelvo que... Si no es un miedo es que no sabemos cómo contarnos historias. No sabemos contarnos... Todavía no lo sabemos. Tú sabes, hay puertorriqueños que hablan inglés, hay puertorriqueños que hablan spanglish, hay puertorriqueños que hablan con el acento que yo tengo de profesorcito, hay puertorriqueños que hablan en Merlavia en el garete como tú sabes, en verdad por ahí tal cosa salvaje. Ey, dímelo. Pero es que también... Entonces no sabemos... Perdón, Américo. Todavía no hemos encontrado ese lenguaje fílmico con el que se comunican los gringos, con el que se comunican los chinos, los coreanos. Bollywood. Ese lenguaje se ha trabajado un montón, se trabaja diariamente. Cada vez que se da Rickover en Puerto Rico se está trabajando en ese idioma. Y estamos afirándolo ahí. Yo creo que estamos llegando ahí en un momento crucial en el que estamos los puertorriqueños. Sí, sí. Para contarnos nuestras historias, nosotros mismos. Los últimos 10 años específicamente, 10, 20 años han sido de un gran crecimiento en el cine puertorriqueño. Salvaje, el fuego forestal. Ajá. Hemos visto más cine hecho aquí, hemos visto buenas producciones y yo creo que... También República Dominicana nos come. Ah, no, pero República Dominicana está haciendo 20 y pico películas al año, o sea, están a otro nivel. Y nosotros tenemos el talento y el conocimiento para hacer eso. Mira, yo pienso que también hay un problema bastante de dirección. ¿Lo hay? Porque si tú te pones a ver que hay actores bóricos que te dicen, que hay directores que les dicen, que se sientan y les dicen, no, sé tú, como que dale, hazlo. No hay una visión. Entonces yo digo, y tú escuchas al actor que dice, ah, me gusta eso. Yo lo pienso porque, o sea, yo digo, contra, pero el punto es que tú tengas una dirección de que te guíen, que el director te diga a ti, no, no, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo así. Me gustó la manera en que lo hiciste así, pero vamos a darle un tweak así para ver cómo queda. Tú sabes, y yo creo que eso es lo que hace que al final del día tú ves una película y tú dices, diantre, coño, mira ese tipo cómo actuó, mira ese tipo qué brutal, pero es por la dirección. Hay directores que con ciertos actores le dan sus libertades. Exacto, sí. Yo no creo que Martín Scorsese le diga nada a Robert De Niro ni a DiCaprio. Oye, por ejemplo, aquí, 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 imagínate. No, porque cuando tú contratas a De Niro no es para decirle cómo actuar. Yo creo que le puedes dar una cierta dirección. Le puedes decir lo que tú quieres y le dices, mira, aquí nos ponen, aquí nos ponen, Ángelo, David nos pone el invitado para cuándo, un audio book. Toda mi vida, toda mi vida súper perciado de mi voz y mira, qué chulería, gracias. Ya tengo una cosa menos que decirle a la psicóloga. Víctor Mano nos pone, muchos vieron el teaser de Zack Snyder, Justin Lee, el Full Trailer sale el domingo 14. Sí, estamos hype. Estamos, yo estoy hype. Ese es el último tema, el tema mío. El Snyder Cut. El Snyder Cut. Snyder Cut. Snyder Cut. Snyder Cut. Snyder Justin Lee. Es un chiste interno, chiste interno. Fue un, tiró un teasercito ahí donde se vio el nuevo Stephen Wolf, se vio un poquito de Wonder Woman, se vio un poquito de Henry Cavill con el black suit. No sé por qué Alexander no lo vio, pero un momento. Estaba viendo otras cosas, no sé, sorry. So, espérate, ya se nos está acabando el tiempo. Ok, el tiempo no se acaba, nosotros decimos el tiempo. En esa. Y Amanda. Y Amanda. Alexandra, te toca escoger la película de la semana que viene. Ay, mierda. ¿No tienes película? No, no tengo película. Se me olvidó que me tocaba a mí. Yo soy bien mala para las asignaciones. Pues te tocaba escoger la película de esta semana, pero si el público nos está viendo y quieren escoger una película por nosotros, pero... Por favor, público, ayúdenme con esta mierda. díganos una película que tenemos que ver que esté disponible a través de las redes sociales, de los streaming services que no tengamos que pagar. Ok, so, vamos a... El halftime show de Super Bowl no cuenta. Oh my God. No. No. Tenemos una nueva dinamia que vamos a hacer. Este, tenemos una ruleta que vamos a presentar en pantalla aquí rapidito en el live. Este, y tiene varias categorías. Entonces, esas categorías, si ustedes tienen alguna categoría también que quieran implementar, pues nos pueden decirla, incluimos. Podemos cambiar, podemos variar. Ahora mismo tenemos 11 categorías. Este, sexoso, drama, horror, acción, caga, fin del mundo, de clásico, depres, extranjera, animada y musicales. Este, Victor Marell nos pone una romántica, Crazy Rich Asians. Esa es reciente, esa es reciente. Tenemos belleza. Está bien, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No, pero está disponible en plataforma. Creo que está en HBO Max. Ah, está bien. Ok, Victor Manuel, vamos a hacer la asignación de verla. Pues tienes que sintonizarnos la semana que viene. Papi, Victor. No nos dejas arrollados la semana que viene. la semana que viene no viene. Debería llamar. Debería llamar la semana que viene la que viene. Victor Manuel, llámanos por el link. Ahí te lo ponemos. Sí, exacto. Este, vamos a, entonces voy a ponchar la, 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 la ruleta. La ponchada. Ya está, ya está ponchada. Este, acuérdate que el delay, el delay. Ah, pero el punto es que pues ahora voy a darle esto y lo que salga aquí, pues más 10 sabe la categoría que tiene que buscar para la semana que viene. Eso es correcto. Se lo voy a dar click, la está dando vuelta. Que salga clase mierda, que clase mierda. No me salen los comentarios de la gente. Depres. Y... Nooooh. ¿Serio animada? Animada ganó. ¿Película animada? Sí. Ok, película animada para la semana que viene. Sugírale ahí. No, no, no te preocupes. Le tocó más 10. No hay que ver, qué suerte. Estudio Ghibli, papi. Dios mío. Los voy a poder a ver Estudio Ghibli. Qué poquín suerte. No sé lo que es eso. No entiendo. Está en HBO Max. Tarea. Es algo en otro idioma, y no es porque sea en otro idioma, es porque lo más probable sea asiático, y yo como que... Eso es lo que vas a ver, así que prepárate mentalmente. Está bien, es que no soy fanática de los animes. Está bien, pero... Ah, de Arlo, espérate, no, no. No, no, salió ponchado, no lo ponchaste. De Arlo no lo ponché. No lo ponchaste. No, ya sabemos que... No lo ponché, no lo ponché. Ahora... Bueno, estamos buscando un intern para los controles. Si nos pueden dejar saber... Ahora lo ponché, ahora ya lo ponché, ahora sale la ganadora. La pagué. Te firmamos el papelito de la universidad. Yo decía, contra... La paga es dos genes que ni una gasolina. Anyways, pero salió animada, pero nada, voy a... Simplemente que lo vean, voy a darle de nuevo la ruleta para que... Pero va a ser animada la que... Están buscando reemplazar a Eric. Por favor, reemplazo para eso. jamás. Nada, ahí ya pues vieron el... el cómo... Ah, qué bueno que no salió musicales. No, iba a salir de animada de nuevo. Iba a ser casi, casi buena. Iba a salir de animada de nuevo. Pero anyway, salió animada la primera, eso debe ser la que cuenta. Ok, pues la semana que viene les digo cuál va a ser la película animada que los voy a obligar a ver. Exacto. Anyway, pero Coriba, esta ruleta está discreta bien, si tienen alguna categoría que quieran añadir, algo que se inventen, lo que sea. Podemos quitar, podemos cambiar, no se va a quedar igual. No se va a quedar igual, exacto. Estas son cosas que estamos implementando para darle un toquecito distinto. Mira, mira. Y la semana que viene atrevense a llamar, hacernos preguntas. Pueden ser personales a Eric. ¿A mí? ¿Y por qué no a Alexandra? Todavía, todavía, todavía. No, a mí no. Alex, todavía, todavía, todavía. No, a mí no, ¿para qué? Esa película, esa película sacó todo un, todo un mundo que la de ella sabía que existía. ¿Qué película? Crazy. Sí, porque lo puso, lo puso en, en una película comercial. Sí, es una película tan basic. It's a basic bitch movie. Pero usualmente. Pero it's so good. Ah, porque no tiene nada de malo, es una película basic bitch. Pero es comercial. Entonces, ahora, por eso es que tú ves más películas como The Firewell, como Minari, o sea, porque ahora tiene una exposición, y obviamente ganó Parasite. Porque, porque Hollywood descubrió que hay un, hay, hay cliente, ¿cómo se dice? Hay un público. Hay audiencia oriental. Wow. Ah, vivieron los chavos. Descubrieron América. Bueno, Corillo, con eso ya, cerramos la noche de hoy, Jorge, gracias por, gracias a ustedes por tenerme aquí, de verdad, esto está súper, súper churo. Salud. Sí, la última vez. Hablamos un guirlas con cojones. El show de la despedida. Como siempre. Salud, salud a todas las personas que nos vieron. Mucho amor para todo el mundo este nuevo año. A todas las personas que nos están viendo, gracias por sintonizarnos otro jueves más, saben que yo soy Jair Rodríguez, y me pueden seguir en todas mis redes como AtaBankTV, y ahí van a poder disfrutar de mi contenido, y pendiente que voy a estar incluyendo cosas nuevas al blog. Miren, ¿voy yo? Sí. Ah, ¿Qué? Voy yo no pan. O sea, ¿a qué vas tú? No, dale. Vas tú. Pues yo soy Alexandra, me consiguen mis redes sociales como Según Alexandra. Recuerden sintonizar Mega TV todos los jueves a las 4 y 55 de la tarde, donde me consiguen en Informe 7-9, hablando de qué más, de cine y televisión. Y yo soy MacDiá Rodríguez, y puedes conseguir en todas las redes sociales como CinePR, pero como siempre, si quieres estar íntimo con Mac, YouTube. Íjole, ¿Cómo te pueden conseguir de nuevo? En Jorge Prats, en Instagram y ya, y Facebook. Y en tu casa. Y en mi casa. Y en mi casa. Y en la escuela Goico, allí en mi librería a la esquina, este, con gusto. La calle Loíza. La calle Loíza. Sí, calle Loíza. Le recomendamos un librito, lo que sea, Y que ir para allá, y que ir para allá. Y que ir para allá. Y que ir para allá. Y que ir para allá nada más. Las librerías la gente no va a leer, nos van a hablar. Allí se reúnen. Y a tomar café. Y grabamos un podcast allí, y se joda. No, sería, sería cool. So, gracias, esperamos tenerte después aquí pronto. Y Corío, gracias a todas las personas que nos utilizaron. Nos vemos la próxima semana. Saludos.